Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de una de las novelas cortas más extrañas del eterno candidato al premio Nobel de Literatura, Haruki Murakami. After Dark sería publicada por primera vez en idioma japonés en el año del 2004 y sería un descanso para Murakami después de escribir algo tan extenso como fue Kafka en la orilla y posteriormente Milku 84, su trabajo más extenso hasta la fecha. Esta novela tendría la misma fórmula que ya vimos anteriormente en Kafka en la orilla y en El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Dos mundos que viven entre capítulo y capítulo de manera simultánea, a veces se tocan pero realmente no lo hacen. La que yo llamaría la historia principal está protagonizada por Mari, una joven japonesa de 19 años que se encuentra tranquilamente tomando un café cerca de la zona roja de Tokio. Esta se encuentra de repente con un compañero de clases de su hermana mayor, un músico amante del jazz. Todo esto comienza como cualquier chick flick, pero de repente entra una mujer al lugar gritando si alguien sabe hablar chino. Todo esto porque una joven china tuvo un percance en el hotel que ella regenta. Casualmente, Mari habla chino y junto a su compañante irán a socorrer a la joven china. Mientras esto sucede, también conoceremos la historia de Eri, hermana mayor de Mari. Esta es una mujer preciosa. Tanto así, que Mari no puede evitar sentirse menos junto a ella, ya que todo el mundo busca la atención de Eri y descartan a Mari. Mientras su hermana menor se encuentra socorriendo a una joven, veremos a Eri durmiendo plácidamente en su cama. Pero una serie de sucesos paranormales harán que ella entre a un mundo paralelo donde conoceremos sus miedos y debilidades. Algo que me gustó mucho de la novela es que cada capítulo marca cuándo comienza y cuándo termina con un reloj, dando una sensación de tiempo real a las acciones que están ocurriendo. El desarrollo de Mari como personaje es excelso, ya que explícitamente vamos a ver cómo es que sabe hacer todo lo que hace en la novela. Muy al estilo como en Slumdog Millionaire y este iba explicando al policía cómo es que sabía todas las respuestas del concurso. El desarrollo de Eri no es malo, pero es mucho más discreto, por lo que queda más a la interpretación del lector, dándole un matiz diferente para cada persona que lo lea y eso incluye el final de la historia. Igualmente, algo que me pareció muy interesante es que trata un tema poco usual en la literatura japonesa, el crimen organizado, mostrándonos cómo es la trata de personas por los yakuza. Este libro lo pueden encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusquest. Y si viven en la Ciudad de México lo pueden tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos y la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. También esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regalarnos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y no olvides darle clic en la campanita. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Gracias!